Laño arte con vida ya, plural del mágico baterá Laño arte con vida, 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 plural del mágico baterá PANXO! Markatu, presa karabé ¡Ole va, que lleve el capito! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Lagondó! 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 ¡Aguen! ¡Ahíven! La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... 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 La... La, 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 la... ¡Ah! ¡Pancho! ¡Hemen zaude! ¡Heroi misterio chua! ¡Berriro etorri da Bart! ¡Begira! ¡Loren jaialdia duela biaste izan zed! ¡Eta gertokia hora indikendu gabez zegoen! ¡Plaza goztia betetzen zuen! ¡Zer! ¡Zer! ¡Baino Pancho! ¡Zergatik zaude zintzilik! ¡Eta horre la iantzita! ¡Zaituta zagotzen! ¡Zoaz! ¡Zergertatu da! ¡Zuzara! ¡Beltzez de hantzitako héroia! ¡Ez nienais héroia! ¡Eh! ¡Lagunak! ¡Héroi es ezagun aurketo dut! ¡Baina ez ez azmatu norden! ¡Pancho da! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pancho! ¡Demás aizpanta! ¡Pancho! ¡Zolpate que estiguzú ezer resan! ¡Nienais lako héroia! ¡Gaizkille naiz! ¡Gaizkille naiz! ¡Ay! ¡Cruzibadokaz! ¡Hirri barre! ¡Hergazkirik ezmesedez! ¡Zerguntzatu zaito héroia izatera! ¡Zer egin horretan jarraitzeko asmoa daukazu! ¡Eh! ¡Banik! ¡Lagun! Liburutekiko xaguazinela uste nuen! ¡Baina artearen ikuspegi berezia ere baduzula hoartu naiz! ¡Egin dezagun erakusketa elkarrekin! ¡Traman! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Niag matikoa! ¡Zenbat buelta eman dio dan buruari izuku makina norke karriotezidan asmatu ezinik! ¡Eh! ¡Benetan! ¡Bai! ¡Bai! ¡Baiak eña! ¡Mire! ¡Se han egin zenuen improvisazioa bikaina izan zen! ¡Oh! ¡Benetako maizulana! Bueno, more labada, bah... ¡Yarraito ekingo zot! ¡Es geldi! Neunez yingele rięngertetzendiren aventuren ardura, duna... ¡Gañera cogeizquille, eh! ¡Ko porraka dauskate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!